como el Kun, de 33 años, tú dices, pero bueno, ¿qué política deportiva es esta? Yo me fui por... Bueno, pero ahora es otra directiva, otra gente y lo que buscan ahora, obviamente, es un jugador de calidad, tiene relación con Leo, obviamente, pero al Kun Agüero no se le puede discutir absolutamente nada de lo que es como jugador, lo que le puede dar al Barcelona y también es un jugador que está libre y lo está aprovechando, yo estoy totalmente de acuerdo. Sí, sí, ahora volvemos al Atleti, pero ¿te alegra que Messi se quede en el Barça? ¿Te gusta? ¿Es una buena noticia para ti? Como amigo, como aficionado al fútbol y como lo que soy, compañero de él, sí, me alegraría, me encantaría y es lo que yo le recomendaría por lo que le ha dado él al club, por lo que el club le ha dado a él y él va a estar siempre agradecido y él lo sabe.